Si ahora dice que es fan a mí, si saco, le, 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 le La conocí por el fail, la oreja es mi whatsapp Ya no me acuerdo de ella, de ella lo único que recuerdo Que yo la última vez, ya estaba de cara por ella, por ella Y me dijo yo soy fan a ti Si suadita dejenme yo, escuchando mis canciones, se bombillando loca Y ahora vamo' a hacerlo, y vamo' a hacerlo Y ahora dice que es fan a mí, si suadita desde que me vio Escuchando mis canciones, se bombillando loca Y ahora vamo' a hacerlo ¡Eh, oh, oh! Ya me escribió por el cu esa, con mis contactos, se lo había obvido Ella me dijo que le agregara Cuando le agregué la niña me paî un escritor Y por pasar la rica cantidad Ella dice que ella es fan a mí Si suajita eres quien me dio Escuchando mis canciones Se bombilla todo loca Y dale vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo Y ahora dice que ella es fan a mí Si suajita eres quien me dio Escuchando mis canciones Se bombilla todo loca Y ahora vamos a hacerlo Oh, yeah, yeah Yo la conocí por Instagram Yo la conocí por el WhatsApp Yo la conocí por el Facebook Y aún no sepa que tú estás Que estoy like, don't matter, don't matter Te conocí por este telera, telera Yo la conocí por Facebook La conocí por WhatsApp No, no déjame, soy diferente a las demás Y yo la conocí por el WhatsApp Yo la conocí por el Messenger Una foto me mandó de nubas ¿Qué más era, qué más era? Me dijo papito y tú. Joder, mi pieza. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mi tanque. Yo soy adicta, todas tus canciones. Pero la que más me mata es un sí, un sí. Ya, ya. Y si es que la fama se me suba. ¿Quién es? Todo lo que toca, lo que hay. ¿Quién es? Yo soy loco feo, toda la púa. Y ahorita nos vamos a la ayuda. Y ahora si te llevan a mí. Si soy adicta desde que me dio. Escuchando mis canciones. Se jopilando loca. Y ahora vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo. Fiel soy el finita. No es aquel no es el otro. Deben ser que eres fan a mí. Mi suadicta tienes que en el medio. Escuchando mis canciones, se bombilla, Y ahora vamos a hacer love. Y vamos a hacer love. Y vamos a hacer love. Yeah, 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 yeah. Tente más a partir. Tente más a partir. Tente más a partir. Tengo tres. One, two, three. Porque lo que viene por ahí, por ahí, por ahí. Y ahora me seguí a dormir. Y soy suavita desde que me dio. Escuchando mis canciones, se volvía to' longa. Y ahora vamos a hacer love. Mami, yeah, 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 yeah. Ay, por Fanny Music. Nosotros pegamos lo que sea. El becura, el cookie. Y andamos con Alejo y sea. Y donde a la guerra andas sin Yogi. Por eso, mi niña, no te follo. Les caigo a Bobby con el lobo. Enciso, pero con el toro. Y ahora mismo, te voy a hacer falta. Lo que te metimos hoy. Pichitón, Stundie, es su pro. Juniel, es del atrás y por. Oye, Jonathan, Jonathan. Dicen los ayancos. ¡Santo Bedouin!